Este lunes la gente descansa, y es que muchos tapatíos gozan de la sueta oficial, aunque pocos saben el motivo de este descanso. Sí, porque hubo un fin de semana largo por el puente del 5 de febrero. ¿Qué se celebra ese día? ¿Qué celebra el 5 de febrero? La batalla de febrero. La batalla de Puebla. Bueno, sí, 5 de febrero, ¿no? Lo que viene siendo el puente. Lo que viene siendo el día de la... ¿El día de qué, hijo? Recuérdame. No, viene siendo el 5 de febrero, el día de la... No recuerdo bien ahorita. A ver. Gracias por ver el video.